Empecé cuando a un hombre amigo mío se la vi inclinada. ¿Para dónde? ¿Abajo? ¿A dónde? ¿Arriba o abajo? ¿Usted cree que el hombre se hace o nace con el individuo? Yo empecé de chiquito a la rastrastra y todo, y a hacer comidita y todo. ¿Jugaba las muñecas? Sí, jugaba las muñequitas. ¿Estoy haciendo la línea de traves? ¿Jugaba las muñecas del niño? Sí. ¿Las vestías? ¿Las vestías? ¿Las vestías? Sí. ¿Las pintaban los labios? ¿Las decoraban? Todo, 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 todo. Polgadas, los cachetes, polgadas, los cachetes. ¿Pero cuáles son los demás compañeros? ¿Cuáles cachetes? Cachetes de arriba, madre de los cálculos. ¿No me había hecho? ¿Sí? ¿No me había hecho? ¿Cuándo te... ocasionalmente tenías relaciones de joven con muchachas? ¿No? Yo sí, yo me la confía. ¿La re ha tomado? No, 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 no. Por delante. Por delante la ha tomado. No, 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 no. 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 Oiga, no estará usted como... Lo agarraron... No es ese del... Pedibisora, ¿verdad? ¿Qué? Que lo agarraron ayer con un amigo. Está loco. Así que lo agarraron en la radiofusora. ¿Sí o no? El empinado. Sí, empinado. Y luego entró un amigo. Y luego le dice... El otro señor... Gomite, amigo. Gomita. Gomite. Gomite. Sí, fue cierto. Eso sí. Qué barbaridad, ¿no? Sí, fue cierto. Un golfinado, sí. Voy y se los tiro. Para verlas a la basura. A poco es que... ¿Dios? ¿Dios de que se acaben, profe? Sí, sí. Hay que abusarlo. No es dinero, ¿por qué? No lo relajaron. Todo. Sí, sí, sí. Lo ecu, lo ecu. Dele mi chen. Dele mi chen. En la chamarra. Oiga, ahí se llevó mis discos. Si, ahí los traía. A ver si lo recupero. No, olvídelo ya. Marlon. ¿Mamálor? O síguelo. No, ya no se lo va a tragar. ¿No? Oiga, a tu casa. ¿Dónde vive? No, ni sé dónde vive. En la prensa. ¿Dónde vive? Y si lo roba el cabrón, no va a negar la cruz de su carroquía. ¿Verdad? Pues sí. Esos hábitos que trae uno desde niño. Oiga. Conéctenos con la montaje de San José. Pero ya ni va, ni va a la prensa. Oiga, ya ni va a la prensa, ¿no? ¿O sí? Sí va. Acércate a mi vida. Oiga, toca. Toca, cabrón. Ahora vamos a picar. En grande. No, ya ni va. Ya la que va. Esta, esta... Esta de la que va. Pasa. Aca rindió. Ahora por esto, no es propio. Esto, esto... Esto es... Esto es... Esto es... Esto es bien, ¿verdad? Que le vaya bien. Yo le cuesta la vergüenza estar con nosotros sin compartir. Esta costable El rudo de maricones se asustó No conoció usted a Mundo Herrera ¿De dónde era? Muy conocido Aquí en Chihuahua ¿Dónde se metía? No, el dueño del imperial Ah, ¿de cuál? ¿De qué? Le digo esto porque Ellas son, ¿verdad? Son sus hijas Lástima que ya está muerto Y son sobrinas de Juanito Hace como dos meses Ya hace poquito que se murió Pero bueno, Juanito tiene otra Y muy justa Y muy correcta, ¿verdad? Tiene otra opinión de él Porque una cosa es lo que uno Conoce de una persona y otra Ya en la intimidad